El delegado Pues nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y se crió en uno de los barrios más humildes jugando en sus plazuelas, practicando karate, ojo que cinturón marrón, y corriendo en cualquier calle en línea recta porque se aficionó al atletismo, quedó el tercero de Andalucía en vallas Nunca le importaron los obstáculos, ni en las pistas, ni en la vida, porque desde muy pequeño siempre tuvo claro cuál era su meta Es verdad que cuando era un niño también se le pasó por la cabeza ser astronauta ahora nos contará un poco esta aventura, pero al final fue el mundo de la interpretación el que llamó con más fuerza a la puerta y fue su madre la que la abrió de par en par porque su ayuda y su constancia fueron claves para que entrara en Teatro Estudio de Jerez Ahí esa madre, por Dios A partir de ahí ya nada fue igual, grabó su primera serie, cumplió uno de sus sueños al entrar en la Escuela de Arte Dramático en Córdoba hizo musicales y giras de teatro, marchó a Madrid y supo desenvolverse, como él mismo dice en aquella jungla de asfalto entre premieres, casting y más formación Hoy es Scar en un musical del Rey León y está contando los días para que llegue el gran estreno de su primera película Adiós Muy buenas noches Mauricio Morales Buenas Que como tú mismo dices, estás feliz por dedicarte a esta maravillosa y jodida profesión de actor Pues vamos, escribiéndolo sabía que me ibas a preguntar por esta expresión y es verdad que al final es una profesión un tanto jodida que sinceramente desde ya que entrabas en Arte Dramático ya los profesores te decían la habís liado entrando aquí empezando así, ¿no? Pero es verdad que yo ya desde muy chico lo tenía claro quería desde chico, chico tenía ahí la carrera en la cabeza y empecé, pues eso, con 13, 14 años empecé a hacer teatro y mi primera serie la grabé con esa edad y sinceramente estoy muy contento de la carrera que llevo a día de hoy porque creo que ha sido como muy regular pasito a paso, creciendo, creciendo y creo que también eso me ha ayudado a tener un poco los pies en la tierra Y en un mundo en el que es muy sencillo coger una serie de repente de primera que pegue un pelotazo y ya y no volverte a escuchar y meterte 8 millones de Instagram y que después nada Claro, claro, pues yo he llevado justamente el camino contrario mucho sudor, poquito a poco y como malamente dicen, comiendo mucha mierda pero la verdad que estoy contento de haberla comido y a día de hoy seguro que la seguiré comiendo en plan de nunca se sabe, ¿no? pero estoy contento Claro, es que es un marrón porque cuando te va bien estás como, a ver lo que dura esto y cuando te va mal, estoy aquí en la mierda es como que nunca estás tranquilo La estabilidad 100%, ¿no? pero al final también yo creo que la vida tiene un poco eso, ¿no? que al final nunca se sabe qué va a pasar mañana y esto creo que... a mí eso de estar todos los días en una oficina o estar todos los días ya con algo para dentro de 40 años, no yo no sé dónde voy a estar la semana que viene y me gusta, me gusta esa adrenalina Oye, ¿tú tienes carne de conducir? ¿Cuándo la probaste? Sí, lo tengo, lo tengo Yo la probé tarde porque al final en la escuela como que te chupaban todo el tiempo de vida yo también soy una persona que he estado en 10.000 cosas a la vez entonces yo tarde, yo me lo saqué creo que con unos 21 o por ahí ¿Y a la primera o...? A la primera, tío ¿Los dos? Los dos, los dos Máquina El de moto gorda así se me ha quedado y un poco me ha escasquillado que me lo saqué Ese sí suspendí una vez pero el de coche a la primera, a la primera Oye, es que dices que has estado en 20.000 cosas que sueles estar en 20.000 cosas a la vez karate, atletismo cantabas, bailabas ¿Hacías un poquito de todo? Sí, es verdad que... Desde muy pequeño me ha gustado hacer, no sé si bien o mal realmente seguro que es todo fatal pero bueno, la verdad que siempre me ha gustado mucho de Zemborn Verbe como os explicaba antes pues haciendo actuaciones para mi gente o a la vez estaba cuando entré en el circo que entré hace menos de un año pues no le sorprendió a nadie de mi gente ni de mi familia a nadie porque me decían aquí es normal y con cuatro años estaba encima de todos los sombrados normal que acabar en el circo entonces es verdad que desde muy chico me ha encantado cantaba regular pero el baile me gusta mucho ¿Pero también has cantado? A ver, cantaba, cantaba y ahora tengo que cantar una canción en el... de Scar y más o menos yo creo que la defiendo la defiendo Yo cantaba Scar, tío Scar, por cierto como personaje un poquito malaje ¿no? Sí, sí a mí yo me centré Mi hijo no te puede ver mi hijo no te puede ver No, no yo me centré a la hora de construir el personaje un poco en eso que es verdad que es una persona que al final nunca está feliz hay un momento en la obra en el musical en el que yo como que me apodero del reino no, no quiero hacer spoilers no sé si alguien nos ha dicho el rey león Jufasa muere lo quiero comentar pero hay un momento en el que me apodero del reino y una de las hienas como estamos en el circo pues se monta Sí, las hienas tienen telitas Son peores Yo que son que las hienas son sus colegas Ya, por favor a ver, a ver Aquí Scar está de compadreo También que yo quiero escuchar a Scar ¿no? Bueno eso es lo que os contaba que una de las hienas por ejemplo en el momento que yo canto mi canción pues una de las hienas hace un número de trapecio y yo ahí estoy encima de la roca todo poderoso y aún así ahí estoy amargado ¿entiendes? ¿verdad, verdad? Entonces yo creo que es un personaje un tanto que aunque consiga lo que quieres como es una persona un poco Infeliz Sí Y Mauri tú con lo alegre que tú eres y lo feliz que tú eres te costó meterte en la piel de Scar porque es lo que decimos que es un poco Pues que yo me gustó tío es que al final una de las cosas que me gusta de la interpretación es que podemos hacer lo que queramos podemos ser quien queramos y entonces es verdad que me gusta al final eso yo soy vivaracho alegre y montarme todos los días en el escenario y hacer una persona totalmente diferente a mí me mola me mola a mí Sales un poquito de ti mismo Sí un poco se sale se sale uno creo yo Oye, cántanos un poquito ¿no? Yo, vamos me muero Pero si lo has dicho tú Bueno, puedo cantar a mí no me da vergüenza puedo cantar una canción Un poquito de escar vamos a escuchar Un poquito de escar Pero ajenga copela del tirón Pobrecito vaya trago Yo estaba de llena La banda entra ahora ahora entra la banda Venga, venga Empiezo con un Llenas vulgares e infames No tenéis ninguna virtud Pero si confiáis en mi ingenio Yo Os llevaré A la plenitud Ya sé que no sois muy atentos Tenéis Poquita virtud Estad muy atentos Escuchad esta voz Y sigue por ahí La verdad es que te digo una cosa A mí Henry León era mi película favorita de pequeño Y ahora escuchar a escar aquí en un amigo da miedo ya El acento de escar además El acento de verdad de escar tan andaluz Sí, sí Lo varié un poco porque yo al final es verdad que en cada proyecto intento variarlo todo En plan desde el cuerpo físico a simples cosas como la barba el pelo o el acento que creo que es algo importante y a escar tengo ahí como una mezclita no lo hago por ejemplo en jerezano pero tampoco lo quise llevar a un castellano perfecto ¿me entiendes? Entonces hago ahí un poco mezcla de todo ¿Tienes libertad para hacerlo? ¿Tienes libertad para hacerlo? Sí, depende del proyecto es verdad que muchas veces me lo preguntan en plan de aquí y aquí y realmente por ejemplo con una persona que he trabajado mucho ha sido con David Zayn que también aquí lo conocemos y por ejemplo con él depende del proyecto ¿verdad que ha tenido veces de ceñirme más el guión o puede yo morcillear un poco y depende mucho del director también del proyecto que haga yo he hecho castellano antiguo en plan he hecho desde no sé desde Lorca a cosas en plan de con lo que más estuve de teatro clásico fue con bueno sí con esta que tú estuviste tanto tiempo no hombre que yo te lo juro que por los nombres soy lo peor de todo bueno que he hecho teatro en plan clásico y ahí por ejemplo tú cuando haces un carderón de la barca o gente así engorda es verdad que ahí tú te tienes que ceñarte esto 100% entonces es verdad que no puedes no tienes tanta capacidad en plan para pero en este proyecto por ejemplo sí me han dejado bastante margen para poder yo ahí crear y darle un poco mi arte y un año increíble porque ahora el teatro y ahora es que encima estrenas películas sí tío la verdad que tengo unas ganas como decía antes estoy contando ahí los días en plan de cuánto queda porque es verdad que he hecho muchos proyectos y de cine pues he hecho lo que es en plan un poco cine más de caza no tan no tan industrial en plan de para un nivel nacional para todos los cines y después mi primera película entonces con un papel bastante ahí relevante importante con que muchas ganas muchas ganas de ver y que encima como estoy ahora obligado con la gira del circo pues todavía no he tenido oportunidad de acercarme a Madrid y de hacer visionado de la peli aunque ahora mismo todavía no sé ni qué me voy a encontrar bueno una película de Paco Cabeza y además también está en el reparto Mario Casas sí sí la verdad que sí que estuvimos juntos los dos y Mario esto te echa la pata estamos viendo aquí un poquito de pecho más fuerte que tú más guapo que tú sí sí muchísimo más fuerte pero tiene que ser algo impactante aunque bueno también has trabajado más de plástico que ya has trabajado a nivel nacional gordo pero que sí es verdad que está en una película con un papel bastante fuerte y con Mario Casas que al fin y al cabo es referencia tuvo que impresionante fue claro los primeros pasos que yo di en este proyecto fue pues en la lectura de guión en las reuniones primeras que hicimos y es verdad tío que yo llegaba ahí a la lectura de guión mismamente y estábamos en una mesa allí redonda con Paco Cabeza con Natalia de Bolinas Mario Caza Carlos Vardeña era como tío que locura que yo es verdad que he hecho proyectos ya gordo y he estado con gente muy grande pero claro impresiona y al final la importancia de mi personaje y él está desde el principio a fin en el proyecto ¿entiendes? entonces trabajar con ellos codo a codo todos los días pues es verdad que me ha parecido una experiencia bastante loca y además también bueno una de las cosas que veo positivas es que también sea aquí ¿no? que el rodaje haya sido también en Andalucía y que eso también te me moló ahí está tu casa me refiero que está tú aquí he estado era mi terreno ¿entiendes? jugábamos en tierra entonces entonces lo he tenido bastante fácil y ahora que has hecho ya has hecho de todo serie en internet serie en televisión cine teatro ¿con qué te quedas? yo llevo comparándolo toda la vida y para mí estas preguntas para mí es como elegir entre tu madre o tu padre para mí es algo que yo hay actores que prefieren una cosa prefieren otra yo no puedo tío me encanta te lo juro yo es que al final son sensaciones se me ponen los vellos de punta porque creo que son sensaciones diferentes a mí la cámara me flipa me flipa porque los resultados después de verlo y en plan todo lo que lleva lo que es una película lo que lleva una serie todo lo que lleva detrás y es una experiencia que me encanta pero es verdad tío que al final el teatro también te da otras cosas que es como el directo los aplausos el calor del público entonces es verdad que me parecen cosas diferentes y que yo no puedo elegir entre una y otra aparte se complementan mucho que en tu caso por ejemplo si tú a lo mejor te dedicaras todo el rato a la tele y nada de teatro a lo mejor acabarías cansado de la tele yo creo que sí aunque es verdad que hasta a día de hoy he podido llevarlo bien combinar como las dos cosas si los ponemos en diferencia y espero pues que muchos años más de teatro de circo y de tele y cine la verdad que es una profesión que es que muchas veces con los periodistas pasa algo parecido cuando empiezas la carrera tú dices no te vayas a meter y contra yo creo que hay que animar a lo contrario que si realmente lo que te gusta aunque haya una plaza igual puede ser para ti y en la que son profesiones además en la que la actitud es decisiva porque como no vayas al 100% desde el principio entonces cuando no no llegas a nada yo siempre lo he dicho que es mejor no tener porque hay mucha gente bueno como plan B yo prefiero tener plan A porque es verdad que si te vas a poner B si tienes un B al final se va a convertir en L entonces yo muchas veces me lo han preguntado durante estos años y yo siempre animo a los jóvenes animo a los chavales o a tanto a los mayores que decir siempre no esta es mi perfección frustrada Kio dale nunca es tarde y a los jóvenes se lo digo que si es lo que te gusta hay que ir a por ello porque por lo menos yo no hay cosa más bonita en el mundo que hacer lo que realmente te gusta y no desanimarse porque al principio es verdad que nunca es sencillo que la cultura del pelotazo que muchas veces tenemos de va llego ya ahí es lo que te ha dicho come mucha mierda que lo ha dicho en una frase pero que come mucha mierda es muchos castings que te digan que no muchas pelis que no salen y mucha formación y muchas puertas que se cierran pero que al final o hay otras que se abren y hay que seguir llamando y llamando y seguir pues luchando que guay oye Mauricio aquí tenemos una movida que a todos los entrevistados os pedimos que nos enseñéis de vuestro whatsapp bueno yo siempre digo blog de nota y ahí puede haber también los iconos que tú pones más claro porque lo que os pedimos que nos enseñéis vuestros iconos más frecuentes te tiene que desnudar y enseñarlo de nodo pero bueno pues no lo prefiero lo prefiero entonces te atreves a enseñarnos tus emojis más frecuentes claro yo lo enseño y hacer una foto para luego colgarlo en redes claro te meten el blog de nota eso es para que no a ver si va a tener una conversación con Mario Casa preguntándole cómo se hacen las dominadas o Mario Casa preguntándotelo a ti más bien bueno bueno entrenamos entrenamos juntos y nos gusta lo todo la verdad está fuerte yo al final sigo siendo un chabat yo tengo 26 años pero Mario sigue siendo un chabat también y ahora arreglalo pero verdad que me sacan más años y el putapo sigue ahí fuerte como una piedra está como cuando salió está más fuerte está más fuerte es bueno es bueno a ver yo digo que tiene el bracito ajín el de fuerte el bracito ese de fuerte yo digo la la bailadora la bailadora el león lo tendrá monito monito por ahí tiene que haber también a ver todos pero la bailadora no está está el monito está el brazo fuerte hay una cantidad de diablo pero el todo lo que tiene con las manos es negro sí morenito morenito y el león hay león no es verdad que lo uso mucho pero es verdad que al final como todos creo que usamos tanto el móvil que eso se me va cambiando por cada hora hay fuego y también te digo una cosa que el león que sale ahí es Mufasa claro lo usa un poco hay fuego hay diablo hay una claqueta de una claqueta de cine esa buena y lo demás no hay así ninguno ninguno pues creo que queda definido don Mauricio oye que la de aquí ya yo me quedo aquí a seguir disfrutando con nosotros pero participa también en el programa tú eres uno más antes que se vaya a subir parte de la entrevista quiero decir que Mauricio es muy buena persona muy bueno pero es que sus padres son más todavía y que de ahí viene él que importante eso verdad que he tenido la suerte de conocerlo y son para comérselo bueno pues seguimos chau 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 chau